Pasamos por el Moulin Rouge, que es un cabaret muy popular y antiguo de París. Estamos en Rue Lepic, y miren esta moto que tenemos, que nos encontramos aquí. Y creo que estamos aquí en el Moulin Rouge. Freno, freno. Ah, sí, sí, debe ser aquí a la derecha. Pasemos que está en verde. ¿Qué es eso? Son como maconitas. Ah, de música. Música, de música. Sí, veanlo aquí. Ah, pero nos tenemos que ir al frente porque de aquí no vemos. No, la entrada es aquí. No, es allá. Es esa de allá. Sí, miren, es el miedo para ver. En otra oportunidad entraremos al cabaret para ver el aspecto común. Me voy a dejar de ver las boletas. Ah, sí. Desde 1889. Hacemos que está en verde. Ali. Sí, 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 sí. ¡Sí, sí, 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 sí! La que queda así, al lado del Moulin Rouge.